Muchas gracias, así es, informaciones para ustedes, como siempre. Yo soy Aracelis Carvajal, les tengo un compendio informativo de todo lo que acontece en los Estados Unidos, República Dominicana y el mundo. El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, su homólogo estadounidense Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, firman pacto trilateral después de un año de duras negociaciones. Los líderes de Estados Unidos, México y Canadá aparcaron temporalmente las tensiones que han marcado su relación para firmar el acuerdo comercial que viene a sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, claro, si es ratificado por los congresos de esos tres países. También hay expectativas con China. En China, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ve buenas señales sobre la posibilidad de alcanzar otro acuerdo, pero esta vez comercial con China, durante su reunión con su homólogo chino Xi Jinping y anunció que visitará Japón el año que viene. El grupo Los 300 con Leonel sigue sumando. Más jóvenes se integran a este movimiento que apoya la candidatura del expresidente dominicano y aspirante al mismo cargo, Leonel Fernández. En un masivo acto, decenas de jóvenes fueron juramentados e inscritos para que en lo adelante trabajen con el objetivo de llevar a la presidencia de la República Dominicana a Leonel Fernández. Uno al grupo de Los 300, porque creo que Leonel Fernández es el presidente para la juventud. Lo ha hecho siempre desde el 96, yo sé que lo va a hacer como lo hizo en los otros años, ahora en el 2020. Leonel presidente. De verdad que estamos sorprendidos porque no esperábamos tantos jóvenes esta noche aquí juramentándose. Los principales dirigentes de dicho grupo, Gerardo Rosario y Mike Quesada, al dirigirse a los presentes, aseguran que los próximos días más jóvenes, entre los cuales estudiantes, comerciantes, líderes de la comunidad, bodegueros y otros, también serán inscritos, ya que según afirman las propuestas de Fernández, son las más convincentes para un nuevo mandato y que sus obras durante sus diferentes gestiones han sido las mejores para el buen desarrollo del país quisqueyano. Aquí todos vinimos debajo de la lluvia y de agua a nieve y no importa esa circunstancia o cualquiera que sea, en el 2020 es para adelante que vamos. Tanto Mike como Gerardo agregaron que además están trabajando todos los días, visitando cada casa, cada rincón de la Gran Manzana, para integrar a las aspiraciones de Fernández a los nuevos votantes. Nueva York a punto de acabar con el VIH a finales del 2020 para esos fines, ha propuesto una nueva regulación para extender el acceso a tratamientos para personas sin seguro médico. La buena noticia la dio a conocer el gobernador Andrew Cuomo ante la preocupación de los nuevos datos que reflejan un aumento de este mal, por lo que en lo adelante la ciudad trabajará en identificar a la gente con VIH que permanece sin diagnosticar para darle atención sanitaria, además de proveer de acceso las pastillas de profilaxis preexposición para personas con comportamientos de riesgo. La gran manzana a la expectativa, la empresa brasileña aeronáutica EMRAR, pagó 7 millones de dólares al Estado Dominicano y entregó los documentos acordados con la Procuraduría Dominicana. Esto es por los sobornos que la compañía pagó en ese país caribeño en venta de 8 aviones Super Tucano en el 2008. El Procurador General de la República, Jean Aleán Rodríguez, dijo a la empresa que la documentación recibida está en fase de evaluación para ser utilizada en el caso abierto contra los seis imputados en este caso. En tanto, dominicanos en Nueva York están a la espera de lo que sucederá en lo adelante, esperan justicia y que los implicados en sobornos vayan a la cárcel. También Nueva York opinan sobre el pacto migratorio de la ONU, entienden que si República Dominicana firma este pacto mundial, estaría renunciando a su soberanía. Cabe destacar que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se niega a firmarlo. Cientos de residentes en la Gran Manzana se unen en una sola voz y hacen un llamado al presidente Danilo Medina y al canciller Miguel Vargas Maldonado para que se unan a los países que han rechazado ese pacto por considerarlo altamente lesivo a la soberanía de la República Dominicana. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Mañana a esta misma hora me esperan. Volveré con un compendio informativo para que usted se informe y se oriente de todo lo que acontece. Yo soy Aracelis Carvajal, vuelvo contigo al estudio.